Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store, con tiendas en toda la isla, 787-788-0990. Llegó el momento de la llave ganadora, mira, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más, Rooms to Go, y hoy, en la llave ganadora, ¿cuánto hay, Natalia? 600 dólares. ¡600 dólares! Yantre, 600 dólares, y tengo los primeros dos participantes, venga para acá Javier. Audrey, Audrey, pensamos con las mujeres, ¿está bien? Venga para acá, damos primero. Javier, venga para acá al ladito. Audrey, buenas noches, bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿De dónde es usted? Manatí. De Manatí, ¿y usted con quién anda hoy? Con mis sobrinos, con mis nietos, con mis hijos pequeños, ¿está callada? Audrey, Audrey, hay 600 dólares. ¿Usted lo quiere? Yo los quiero, yo le dije a ellos que si me los ganaban, los iba a repartir. Mira, ¿quiere un lad? Sí. Ok, está de la 1 a la 20, ahí están. Uno de esos. Entonces, por aquí tenemos a Javier. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? San Juan. ¿San Juan con quién anda, papá? La más bella que está aquí mi esposa es Vero. Muy bien, ¿dónde está? Que levante ahí. ¡Echa! Tírenle un besito ahí a ese esposo, tírenle un besito ahí. A mi María, el cariño, eso es lo importante, el cariño. ¿Cuántos años ha casado? Cinco. Ah, ¿usted está en el 1 de miel? Sí. Muy bien, así que, ah, por eso es que está así. Audrey, vamos a comenzar con usted. Aquí hay 20 llaves. Yo comienzo con un cierto o falso. Usted la contesta correctamente, tiene la oportunidad de coger una de las llaves de usted, el número que usted desee. Yo, para ayudarla, primero voy a sacar una llave que no es. Entre menos llaves hayan, es mejor para usted. Comenzamos. ¿Cierto o falso? La bandera del pueblo de Isabela está compuesta de tres franjas, dos verdes y una amarilla. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien, muy bien. Me asustó de momento. Yo dije, ay. Audrey, la llave número 19. Esta llave no es. Yo la voy a sacar para beneficio tuyo. Ahora, ¿qué número? Juega en su casa con su esposa, con su esposo. Juega en su casa. ¿Qué número abre el cofre? ¿Qué dice el público? 11. El 11. 18. El 11. Muy bien. Usted se va a poner. Ok, el 11. Es 11, 11. Vamos a abrir el cofre por los ¿cuántos, cuántos? 600. 600 dólares. Y entre 600 dólares. Audrey. Y no pudo ser, mi amor. Vamos con Javier. Javier. Ven para acá, papá. Tú estás como enamoradita. Te ves los ojos brillantes. Todavía, todavía. Dile ahí a tu esposa. Te amo. Tú eres buena. Mejor. ¿Cómo tú le dijiste? Que ella es buena. Mejor que el mundo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir al cierto o falso. Javier. La cordillera central de Puerto Rico corre de este a oeste, desde ahí bonito, hasta la Sierra de Calley. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Muy bien. Es cierto. Muy rico. Es cierto. Pedro me dio suerte. Me dio suerte. Mira, dale un beso a tu esposa. Ven, que tú estás, te tendrías que haber enamorado. Ponme música romántica ahí. Ave María. Es que yo hago esto porque es que él se ve enamorado. Dale ahí. ¡Wow! Ave María. Hasta ahí, que está familiar. Hasta ahí. Ese es amor, ese es bonito, ¿verdad? Qué bonito. Ok. Vamos a coger la llave. Ok. Javier, escúchame. La llave número ocho. Esta llave no es. Yo la voy a sacar. Yo sé dónde está. Yo voy a sacar esta llave para ayudarte. Ahora hay menos llaves. ¿Qué número abre el cofre? En la oreja, Pedro me dijo siete. ¿Siete? Sí. Esta es la siete. Vamos a abrir el cofre, mi amigo. Échate un poquito para acá. Introducimos la llave. Y, 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 y... Por el otro lado. Javier, por el otro lado. Y, y, no pudo ser. No pudo ser, Javier. Audrey. Audrey. Vamos a hacer algo. Es que lo cierto y falso hoy, lo que vi ahora está bien difícil. Vamos a hacer algo más fácil porque yo los quiero ayudar, aunque no me regañe allá el productor. No hay cierto y falso. Te voy a dar una oportunidad que tú cojas la llave que tú quieras. Yo voy a sacar la llave número nueve. Esta llave no es. ¿Qué? 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 Lo que han contestado, eso es lo que es. Se trabajó todo el día en unas preguntas muy elaboradas. ¿Y ahora qué hacemos? Es que la PIME es difícil. Quiero que se lleven los 600 pesos. Bueno, es un juego. Adolfo, voy un momentito al baño. Voy ahora contigo. Ok. Audrey. ¿Qué número? ¿Qué número? Seis. Seis. Última oportunidad. Las seis. Ok, Javier. Ven para acá. Última oportunidad, Javier. Hay 600 dólares. Tiene, es, la que es, está ahí. ¿Qué número abre el cofre, Javier? El tres. ¿El tres? ¿El tres? Sí. Ok. Vamos con la dama primero. Audrey. ¿600 dólares en efectivo? Ahí. Y, 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 no. Javier. El cofre. Y, Javier, del otro lado, del otro lado, Javier, del otro lado, del otro lado. No pudo ser, no, Javier. Javier, la está pasando bien. Sí, ¿cómo va? La está pasando bien. Sí. Gracias por estar con nosotros. Mañana hay 800 dólares. Mira cuál era. La 12. Mira la 12. Era la 12. Audrey, tú cogiste la 11 ahorita, ¿verdad? Sí. Era la 12. Mira la 12 aquí. Mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. Bueno, mira. Dímelo, Tatín. ¿Viste, viste? ¿Viste, viste? ¿Tú vas a tocar? Mira, Tatín, para tu actividad. Ah, 787-313-1714. Para los cumpleaños, para los pepichagos, para los que quieran llevar a Tatín. Para el que te veas el 787-313-1714. Mira, mañana tenemos un programa especial. Vienen 40 payasos para acá. Mañana vienen 40 payasos. 40 payasos. No se lo pueden perder el programa. Va a estar espectacular. Rayo, 40 payasos. Tatín, yo me voy porque tú sabes quién viene por ahí. Escoge bien. Dímelo, J.D. Herreras. Escoge bien que lo sean nuestros amigos de Puerto Rico. Gana con Lotería Electrónica. La promoción que más dinero regala en el verano. Participa en la página de Facebook de Lotería Electrónica. Este verano, Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. A los que están en sus hogares, recuerden que todavía estás a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón instantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Y recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Mañana jueves tendremos la muralla por mil dólares. Y por aquí tengo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? María. María de qué pueblo? Caguas. Caguas, bienvenida María. Y por aquí tenemos a... Lidia. Lidia de qué pueblo? Santurce. ¿Con quién anda hoy? Sola. Solita. Bienvenida. Ya te voy a explicar ahora cómo es la cosa. Y por aquí tenemos a Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo de qué pueblo? Cuspey. Cuspey. ¿Con quién anda hoy? Mi pana. Con tus pana. Y pregunto a ustedes si gana usted. ¿Se va a llevar a los panas a comer hoy? Eso así. Así, muy bien. Mira, chicas y chicos, vengan para acá. Ok. Esto se llama Escoge Bien. Ok. Lo primero que vamos a hacer. Osvaldo, coge una de estas tres cajitas. Cualquiera, no la abra. Coge una. Lidia, coge una cajita. Y María, coge una cajita. Cógele la mano. Ok. Muchachos, no la abran. Una de estas cajas tiene una ficha color roja. Al final del juego, el que se quede con la caja con la ficha color rojo, pues gana los 200 dólares. Es bien fácil. Pero, los integrantes de Puerto Rico, gana, tienen unas instrucciones para ustedes. Vamos a comenzar a jugar. Osvaldo, adelante. ¿Quién tú quieres que te dé instrucciones, Osvaldo? Esa es Nicole. Mira, Nicole, la que está ahí atrás. Nicole, Nicole, Nicole es bonita. Usted es sueltero casado. Casado. ¿Y Nicole es bonita? ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, Osvaldo, dice por aquí. Cambia la caja. Osvaldo, no la abra. Me daña el juego. No la abra todavía. Nadie la abra. Dice por aquí. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero, como tienes una, cambia la caja con alguien. Cámbiala con la que tú quieras. Ok. Ella te da la de ella. Muy bien. Ok. Lidia, te toca. Tatín. Tatín dice, Lidia. Unas instrucciones. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale tu caja. Pero, como él tiene, cógele la caja. Muy bien. Ahora va mi amiga María. María, ¿cuál tú quieres que te dé instrucciones? Ale DJ. Muy bien. Ale DJ te dice, dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, tómala de un participante. Muy bien. Ella, rayo. Lidia, te gasté con las tres cajas. Ahora vamos. Baldo, Baldo. Esto está empezando. Tranquilo, Baldo. ¿Cuál tú quieres? Choco. Choco te dice, toma dos cajas. Si uno no tiene, dale tu caja. Toma dos cajas. Si uno no tiene, dale tu caja. Pero. Ok. Se queda igual. Muy bien. Y ahora va mi amiga Lidia. Lidia. Stephanie. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Ok. Muy bien. Y ahora va mi amigo Osvaldo de nuevo. Osvaldo, ¿quién tú quieres que te dé instrucciones? Sudeli. Sudeli con Z. Búscala en Instagram. Sudeli con Z. Toma una caja de otro participante. ¿Cuál tú quieres? Quitasela. Ella te la quito a ti ahorita. Ok. Y ahora le toca a Lidia. Lidia. Finito. Finito. Todo se queda igual. Y la última que le toca a María. María. Dice. Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale una caja. El de tu derecha es Osvaldo. Osvaldo. ¿Todo bien? Quédese ahí. Tranquilo. Mira. Abrácate ahí a Nicol ahí un momentito. Abrácate ahí a Nicol. Dale. Suave, suave. Abrácate ahí. Tranquilo. Dile. Aletijé me mandó. Aletijé me mandó. Ok. Chicas. Aguanta por aquí. Una de estas cajas tiene la ficha roja. ¿Tú quieres que yo abra la tuya o abra una de ellas dos? Ok. Voy a abrirle. ¿Cuál tú quieres que yo abra de la tuya, mi amor? La tres. La tres. Si aquí está la ficha roja, tú te llevas a los chavos. Si no estás, seguimos jugando. El que tenga la ficha roja se lleva los 200 dólares de lotería electrónica. ¡Se la llevó! ¡200 dólares rápidamente! ¡Gracias a la lotería! Vamos a abrir las demás. Mira. ¡Con Alex DJ! ¡Se llevó los 200 dólares, María! ¡María, 200 dólares son buenos! ¡Muy bueno, claro! ¿La pasaste bien? ¡Súper bien! Gracias por estar con nosotros. Espero volver. Claro que sí, Lidia. Gracias, gracias, Oparlo. Espero que esté todo bien en tu casa. Ok. Y ahora seguimos, mis amigos. Importante, Natalia. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito, Natalia. Sí, claro que sí. Tienes que votar. ¿Cuál es tu favorito? Como tú no hay dos. Hoy tenemos una competencia bien fuerte. Así que, telemundopr.com. Nosotros vamos a una pausa. ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Diversión para el pueblo! ¡Show de juegos! ¡Concursos! ¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro!